Hasta Silmar, donde las autoridades están ofreciendo una jugosa recompensa por la captura del novio de una mujer que murió asesinada cuando se dirigía a su trabajo, Abel. Efectivamente, Cindy Bernal nos amplía esta información. Vamos contigo, Cindy. Buenas tardes, así es. Mire, con un disparo en la cabeza, asesinaron a esta madre latina, el responsable, pues la persona que prometió amarla y cuidarla ahora, oficiales lo están buscando. Ella era mi reina, era mi baby, tenía 34 años, pero era mi bebita. Antonio Lizarraraz todavía no puede creer que el pasado 9 de enero su hija Eloisa perdió la vida al recibir un disparo en la cabeza. Disparo presuntamente detonado por José Benjamín Rodríguez, es pareja y padre de uno de los hijos de la víctima. El sospechoso que es José Rodríguez, la estaba esperando en el auto de él, ella no sabía. Cuando ella empezó a ir al trabajo, él se acercó con el auto y le disparó y la mató. Todo sucedió en la calle Harden y Tripoli, en Silmar. El departamento de policía de Mission Hills ofreció la recompensa de 50 mil dólares a quien dé información sobre el paradero del presunto responsable. Que se entregue, que sea hombre, así como hombre que lo hizo. Según las autoridades, José Benjamín Rodríguez hace parte de una pandilla de Pacoima y horas después del asesinato huyó en un autor robado, el cual fue encontrado en México. Rodríguez tiene tatuado el nombre de su víctima en el cuello. La familia nos aseguró que Eloisa no es la primera hija que ellos pierden en un tiroteo. Ya había un hijo que murió también hace más de 10 años. El responsable de esta muerte tampoco ha sido encontrado. Eloisa deja a tres niños adolescentes huérfanos. Es mi reporte en vivo. Yo soy Cindy Bernal. Y bueno, esperemos que con las características bastante gráficas que se han dado puedan localizar a esta persona, José Benjamín Rodríguez, que bueno, como lo acabamos de ver, tiene en la parte del cuello un tatuaje con el nombre de su víctima, de Eloís. Eso es muy importante porque realmente es una manera también que tienen las autoridades para poder recibir la ayuda de la gente para capturar a José Benjamín. Esto sucedió, señores, el pasado 9 de enero ahí en Silmar, así que esperamos que pueda esta familia recibir pronta resignación ante este hecho y sobre todo los tres hijos que dejó. Ante esta pérdida, ¿no? Exactamente.